La canción informal lo que significa que puede uno salir con cualquier ocurrencia musical, ¿no? Contrariamente a todo lo que estuvimos esperando, uno finalmente no pudo llegar a la orquesta filarrónica de San Petersburgo. Es una lástima, siempre pasa. El camarada Korkovsky, Niloznikov, aquí conmigo, que es ruso por parte de un muy amigo de su tío, estuvo ensayando con estos muchachos y vamos a hacerles su examen final sorpresa esta ocasión. Esta canción que tiene que ver con cierta situación afectiva que no se resuelve, no se define. En algún momento, cada vez que ella me hablaba, me decía, ¿qué pasó, Mano? ¿Vamos a ir allá? Yo me decía, pues sí. Cada vez que yo le hablaba y le preguntaba, ella me decía, pues la verdad, pues no, Mano. Pero eso es mexicana, güey. Pero estas circunstancias, la canción siguiente, pensando en estas situaciones diversas, ¿no? Tenía un ritmo de agogó. De agogó, ok. Y acá. Ya más, ¿no? ¡Gracias, güey! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 De el Avío en Waiti. Vamos a hacer una canción muy viejita, esta es una de las primeras que escribimos Lo he tenido bien. Las tres primeras que escribí, bueno pues luego se me indicaba que habían tenido la misma música, pero esto no debe afectar el espíritu creativo. Vamos, hace mucho gusto esta canción que nos encargaron, adjunta un cheque de 14.000 euros, se llama Cueve que Puedo. Oh, que rolaza. Hace algún día yo te dije que embecer mis hojas no era cosa fácil, y tú lo hiciste con las ganas de chécula alcanzar lo propio. Oh, oh, oh. Tuviste hacerme cambiar así, tuviste hacerme parte de ti, de tal manera es su primavera en sus años de estación. Oh, 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 oh. Cuando en nuestro es de tantas personas entregaste mi sí, un cuerpo y alma, no dilatamos entre el que tenía de gracioso amar, se llena más allá. Pero crees que no ponía yo sin conocerlo todo por ser sencillo, te conocí a mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Abelgante! Si íbamos a dejar esa ciudad para buscar una que no nos trajera tantos recuerdos, decidimos que mejor nos quedáramos ahí y que... Y seguíamos componiendo. Subanjo, dice. ¿Ya? Después del temprano bebé, se piensa bien sin necesidad una. La calle es ejemplo de ese movimiento que me da la actividad. El tránsito, la gente, sobre todo su paso de dos a dos. Manzanas de la antigua dirección. Mira, policías y tengo la circulación que viene en plan. Vendas con este pico abrigado de besos, portinas de metal. Tengo un sol que asoma por encima de una vela y más atrás. El cielo corresponde a un día normal. Vendas con este pico abrigado de besos, portinas de metal. Y me asoma por encima de una vela y más atrás. Yo creo que no hay nada que nos trago aquí. Y me asoma por encima de una vela y más atrás. No hay belleza no va, de veces fue en donde no soy el amor, pero me gusta la ciudad. Réjeme y sus calles, y la gente ya no en él, no es un sitio, no te imagino conocer. Réjeme y sus calles, y la gente ya no en él, no es un sitio, no es un sitio, no es un sitio, no es un sitio, no es un sitio. Réjeme y sus calles, y la gente ya no en él, no es un sitio, 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 no Ya me venceré en nuestro lugar Yo he pensado mal Que se están con menos hoy Vamos, pero me gusta la ciudad Este es un súper solo de banjo, vamos ¡Oh, por Dios! Bien, pues me voy a cantar unas cancioncitas también unas que me encargaron en la última ocasión que estuvimos en la Feria Internacional del Sushi en Japón ¡Ok! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Lo !!! ¡Ya madre! ¡Ya so es grande el Gadío! ¡Gracias! 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 Y suscríbete para aquellas... Muchachas con mis LOL ¡Gracias! 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 Mucho gusto Vamos a hacer esta cancioncita Que bueno, pues habíamos escrito En torno a esta situación De ese jardín Que repentinamente Uno encuentra a lo largo de la vida Ese jardín Que también conduce a otros lugares Que no tienen nada que ver con la vida La canción se llama Jardín de invierno Bueno, pues es uno de esos temas Que queremos presentarles Porque bueno, pues uno Se escribe canciones a veces Más recientes y dice Ay, si ya no se cantó ni una nieva Y se va a tener más oídos Y las glorias de la guerra Nada de eso Nada más estamos esperando Este es un día Que apete Tocar once instrumentos de cuerdos a la vez Tocar once instrumentos de cuerdos a la vez De la guerra Un saludo a la vez ¡Vamos! Hace tiempo que vengo oyendo hablar a media voz y el secreto de la existencia de un reino como no soy ocundar. Dice este rumen que hay un hospital que se enraya, que estuvo enfermo, y anda viendo que otro grande o mal. Andará cerca del río, curará dentro de mí, se alzará atrás del estilio, donde oí el agua a reír, y lo profundo del bosquero, allá la que me metí, sigan los tiros este atardecer. Procede un hospital en donde dicen que tocan tres estaciones, y discurre el tributánico, como ocurre con la piel. Unos dicen que se han formado de historias, unos dicen los rollos, yo creo que es alguien que siembra un jardín. Hay un hospital que escuche decir de verduras y abejas, de vecinos y paletas, y a cuánto quepa un umbral. Se ven los hospitales, dicen que todos los que se van sueñen, para siempre juntos un tiempo más. ahí dicen cinco y se van a dar de vez, pues se atriba que convierte en juventudes. Dicen que se vuelve a querer lo que un día se fue, lo que se sabe se espera el Señor. ¡Suscríbete!